bueno pues amigos aquí estamos viendo este lo que es el camino calle al espino a las playas del espino este acá el río grande se salió de su causa de sus límites y bueno miren ese carrito ah bueno lo vienen empujando y bueno ahí ya están los chamacos ayudando por un bajo precio que no sé cuánto es pues como puede ver acá ahí van los chamacos que se dedican a empujar y bueno el que no tiene valor que no tiene no sabe cómo anda su carro mejor se devuelve como puede verlo ahí yo no es que tenga valor sino que el carrito es alto y pues responde todavía por esa razón nos hemos cruzado necesitamos también llegar a casa y pues este por eso nos aventuramos a hacer esto por acá pues les voy a mostrar cómo se encuentra el río grande por ahí miren aquel lado miren ahí está más adelante encontramos el puente de aquí para allá es la ceiba pero es el puente de moropala así es que nos ha venido a este día fue el primer día que pasó esto y este han parado las lluvias espero ver y el día de mañana esté más vacío, más seco la calle que ya se pueda ver bien la carretera pues es lo que yo espero y confiamos en Dios ya que las lluvias se han parado estos días atrás hubieron varios días de lluvia pero este no había pasado esto hasta hoy en día fue que amaneció así así es que por eso mismo bueno yo creo que mañana va a estar ya más visible la calle ahorita pues me voy a lorillar acá y vamos a ir a hacerles una toma como está el río grande miren y los frenos agarran porque están mojados aquí está ahí dice vamos a ver cómo se encuentra este por acá el río miren miren nomás la que recientada que lleva se imaginará usted como miren aquí está miren miren traía un gran cauce y bueno esto es todo amigos espero les guste el video este regálenos un like por ahí así es que amigos hasta la próxima chau chau